Muy buenos días chicos, estamos el día de hoy en la clase de medio natural tres, hoy lunes trece de septiembre del año dos mil veintiuno. Yo voy a ir activando los micrófonos y les pido por favorcito que cuando yo les diga señor silencio, toditos, toditos, vamos a hacer silencio, ¿de acuerdo? Chicos, fíjense que me acaba de llegar una información bien importante, únicamente recibimos el primer periodo chicos, solo reciben hoy el primer periodo, sería conmigo, luego ya no van a recibir porque en ese tiempo ustedes tienen lapso para poder preparar el material y a las nueve y veinte nos conectamos a cocina. Bueno, vuelvo a decir chicos, solo el primer periodo residible, ¿de acuerdo? Entonces ahorita voy a resolver la duda de los que levantaron la mano. Ahorita que activen el micrófono, por favor, no me vayan a decir dudas referente a la actividad, solo del tema que estamos viendo. Chicos, ¿qué sistema es el que estamos viendo nosotros acá? Creo que el sistema. El aparato digestivo. El aparato digestivo. El aparato digestivo, totalmente correcto, correcto chicos. Y me pueden decir ustedes a qué me ayuda el aparato digestivo. El aparato digestivo. El aparato digestivo nos ayudan. Ah, muy bien, muy bien, muy bien, excelente. Y ahora vean, si estamos hablando que es el aparato encargado de procesar y transformar los clientes que ingresan a nuestro cuerpo, forman los alimentos. ¿Cuerpo? Forman los alimentos, mis. Correcto. Desinchar los alimentos. ¿Dónde inicia este proceso de la digestión? Por la boca, luego viene el aparato digestivo. Por la boca, por la boca, yo ingreso la manzana, se mastica con ayuda de los dientes y se hace una masa llamada bolo alimenticio, que es la combinación del alimento triturado con la saliva, ¿sí? Que eso pasa a través del esófago. Del esófago llega al estómago, ¿verdad? En el estómago se termina de como de disolver los alimentos, los nutrientes y todo aquello que sí le ayuda se va al intestino delgado y todo aquello que ya no le sirve al cuerpo se va al intestino grueso para luego ser desechado. ¿Por dónde? ¿O en dónde? Por el lado. Ah, muy bien, exacto. Y el pui, excelente, chicos. Si estamos hablando del sistema digestivo y todo este proceso de la digestión, solo voy a colocar la otra imagen, mis amores. Acá está, miren, si estamos hablando de esto, ustedes en algunas ocasiones han tenido algún dolor de estómago. Dolor de estómago les digo justo en medio, ¿verdad? No, a un lado, a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo. Justo acá, miren. Ustedes, chicos bellos, ¿por qué creen que pueda afectar el, pueda, me pueda a mí doler el estómago después de haber comido una, un mango que compré en la calle? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no sabemos si el mango fue realmente lavado adecuadamente. Imagínense que la persona así de la nada y va a tocar todo, por todo, por aquí, por allá, por acá, y con eso mismo toca, manipula el mango, ¿verdad? Entonces, lo que va a pasar es que va a llevar ciertas bacterias que nos van a provocar a nosotros dolor de estómago. Lo mismo pasa con nosotros. Si mami ya tiene preparado el almuerzo, que ya ustedes saben que las mamis cocinan delicioso, pero venimos nosotros y nos subimos a la camioneta y andamos tocando todo, llegamos a casa y no nos lavamos las manos, de acuerdo, cuando estábamos hablando de los hábitos, llegamos a casa y todas esas bacterias que ustedes tienen en sus manitas, mis amores, se van transportadas al estómago y es lo que causa tanto dolor. Hay que tener mucho cuidado con el vencimiento, por ejemplo, a ustedes que les gustan los risitos o los yogurts, ¿sí? Porque si en algún momento se comen algo que ya está vencido, realmente les puede provocar mucho, mucho dolor en su estómago. Y hay un síntoma, chicos, que es más allá de un dolor de estómago. ¿Qué es como que lo peor que le puede dar a alguien que le doy al estómago? Diarrea. ¿Qué cosa? Diarrea, vomito. Exacto. Diarrea, vomito. Diarrea, vómitos, hay terceros tan bonitos que son. Exacto, así mero, chicos. Totalmente de acuerdo con ustedes, así que siempre aguas con los alimentos que consumen. Veamos el siguiente sistema, chicos. Vuelvo a activar micrófono y me dicen ustedes, ¿qué sistema es este? Respiratorio para niños. ¿Y a qué me ayuda? Respiratorio para niños. ¿A qué me ayuda? A respiratorio para niños. ¿A qué me ayuda? Sí, correcto. ¿A qué me ayuda? A respirar. Ah, muy bien. A respirar. Ahora escuchen, algunos de ustedes se recuerdan. Muy bien, muy bien. Algunos de ustedes se recuerdan cómo se llama cuando entra el aire. ¿Cómo se llama? Nariz. Nariz. Tiene un... Nariz. Inhalación. Inhalar. 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 Cuando nosotros decimos que va para adentro el aire, en otras palabras, dice I. Cuando inhalamos. A ver, todos inhalando. Para adentro. Para afuera. Eso es exhalar. Ahora vean. Lo que nosotros inhalamos en este momento, todos, incluso cuando estamos durmiendo, se llama oxígeno, ¿verdad? Ese oxígeno va a nuestros pulmones. Miren, acá ve. Va a nuestros pulmones. Y luego va a regresar, ¿verdad? Pero regresa siendo oxígeno o alguien recuerda cómo se llama cuando exhalamos. ¿Cómo se llama eso? Bien, aquí va. 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 Dicen corazones bellos que si el tabaco no existiera, el cáncer de pulmones sería una enfermedad muy, muy rara. Ahora vean. La vez pasada creo que era con ustedes con quien estaba hablando. Que quedó en todo respirar bien, ¿verdad? Entonces, siempre uno de los cuidados que podamos tener es no estar cerca de una persona que esté fumando, porque aunque no sea yo la que esté fumando, yo no fumo, por supuesto, ¿verdad? Pero aunque yo no sea, me causa más daño incluso que la persona que lo está haciendo. Entonces, nosotros siempre ahí cuidándonos. Tampoco vamos a decir que cuando miramos a una persona vamos a salir corriendo porque está fumando, ¿verdad? Discretamente ustedes se alejan y todo porque ustedes cuidan su salud. O el humo de los carros, el humo de las camionetas, ¿sí? O el humo de algunas sustancias tóxicas, ¿verdad? Que pueden causarle daño a nuestros pulmones. Muy bien, chicos. Muy bien, muy bien. Uno de sus cuidados son esos que les acabo de decir. Miren acá, qué bonito es poder respirar bien. Ah, otro cuidado también es que cuando hay mucho frío, abrigarse, chicos. Hay algunos que son bien resistentes que no les da frío, pero pues abríguense, abríguense. Ahora les pregunto yo, chicos, ¿cómo se llama este aparato? ¿Cuál? ¿Cuál? ¡Circulatorio! ¡Circulatorio, circulatorio, mis! ¡Circulatorio, mis! ¡Circulatorio, mis! ¡Correcto! Y aquí me ayuda a mí el sistema circulatorio. ¡A caminar, a mover! ¡A todo el cuerpo! ¡Correcto! Correcto, a llevar sangre a todo nuestro cuerpo a través de venas y arterias. ¿Cuál es el principal órgano del sistema circulatorio? ¡Corazón! ¡El corazón! Aproximadamente este dato... Muy bien, muy bien. Este dato ya se los di, chicos. Aproximadamente, ¿de qué tamaño tenemos nosotros el corazón? ¡Del tamaño de nuestro puño! ¡Exacto! Muy bien, chicos. Bueno, y si estamos hablando del sistema circulatorio, que es en cara de transportar la sangre, los nutrientes a todo el cuerpo, desde nuestros pies hasta nuestra cabeza, ¿cuál es un cuidado que yo le puedo dar al sistema circulatorio? ¡No, coman comida chatarra! ¡Qué excelente! O sea que no lo entendí, ese cuidado que... No, porque mira, pues, cuando nosotros comemos mucha comida chatarra o mucha comida que tiene demasiada grasa, nuestras venas y arterias se van a empezar a acumular de... ¡Ah! Se me fue el nombre, empieza a conocer de... Por decirles así, grasa, pero tiene otro nombre. ¡Ah! Colesterol, colesterol. Mucha grasa. Entonces, la sangre ya no pasa correctamente, empieza el problema de obesidad, como subir de peso. Y también, miren, en este corazoncito bello que está por acá, que ustedes tienen, cuando un niño come demasiada grasa, demasiado colesterol, se acumula acá también en el corazón, y eso puede llegar a provocar enfermedades circulatorias o hasta un problema en el corazón. Por eso es importante no comer tanta comida chatarra, hacer ejercicio, chicos, hacer ejercicios, creo que principal para todos los sistemas, no solo para el circulatorio, sino para todos, para sentirnos bien y sanos. Miren, acá está, que son las que nosotros a veces podemos ver en nuestras manos, cuando le damos la vuelta. Ahí se puede ver. Miren esta imagen, que esto lo voy a regresar. Acá está, miren, de color azul dice, venas, sangre con desechos, o sea, todo aquello que va de regreso para que pueda ser eliminado y las arterias ya, sangre oxigenada, quiere decir con oxígeno, ¿ya ven? Muy, muy bonito. Ahora vamos a irnos al último, al último. ¡Ah! Otro cuidado para el sistema circulatorio que está acá, miren, es no usar ropa demasiado apretada. No sé si en algún momento ustedes han hecho esto de que se colocan algún hilo en su dedito, que no lo vayan a hacer, ¿verdad? Pero por si lo han hecho, que se empiece a colocar como morado, eso también ayuda a que pueda fluir correctamente la sangre, entonces es preferible usar ropa cómoda, hacer ejercicio, sobre todas las cosas, hacer ejercicio, chicos. Y nos vamos a ir al último sistema que les estaba hablando el día de hoy. Vamos a ponerle pausa. No, vamos a ponerle, vamos a activar los micrófonos. ¿Y cuál es este sistema? ¿Cuál es de lo que ustedes creen que voy a hablar ahorita? ¿De qué se encarga el sistema excretor? ¿De desechar todo aquello que a mi cuerpo ya no le sirve? Por ejemplo, a través de la orina. Por eso son súper, ultra, mega importantes. Sus riñones, chicos, cuiden sus riñones. ¿Cómo los voy a cuidar yo tomando? Agua pura tampoco quiere decir que se la puse tomando todo el día agua pura porque también les puede causar daño. Pero sí tomar agua pura, no tomar tanta gaseosa, porque muchas personas que han sido alcohólicas en su juventud y parte de su adolescencia pueden llegar a tener problemas en sus riñones. Y eso no es nada bonito. El estar enfermo no es nada bonito para empezar. Entonces, por eso, como yo me amo, yo voy a cuidar mi cuerpo con mis acciones. Ahora sí, chicos, vamos a ir al ejercicio. Entonces, vean, chicos, nos vamos a ir a una hoja solita de medio natural que esté solita, solita, solita. Y vamos a hacer esto. Lo pueden hacer en forma horizontal o en forma vertical. Sistemas del cuerpo. Vamos a hacer uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Por favor, que la orilla de cada cuadro tenga diferente color. Si te das, si se dan cuenta, el primero mío es anaranjado, el otro es verde, el otro es amarillo y el otro es gris. ¿Sí? Los cuadritos de arriba pueden hacerlo de unas tres líneas y los de abajo que tengan unas cinco líneas. Cinco líneas puede estar bien. En lo que ustedes hacen esto, yo voy a empezar a resolver dudas. ¿Ya terminaste, Ángela? Excelente, mi amor. Entonces, vean, pues, vamos a colocar adentro respiratorio, digestivo, excretor y circulatorio, que fueron los sistemas que hablamos el día de hoy. Hablamos un poco de las partes que son y de sus cuidados. Ah, y de la importancia que tiene nuestro cuerpo. Entonces, acá lo vamos a colocar de forma resumida, las partes del sistema circulatorio, las partes del sistema digestivo, las partes del sistema excretor y las partes del sistema circulatorio. ¿De acuerdo? Hoy, 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 queremos hoy, lunes 13 de septiembre, sí me mandan fotos, ¿sí? Porque a veces yo logro ver, cuando yo les pido que me muestren y no me manden fotos, como por ejemplo expresión, o cuando son dibujos o cositas así, que yo sí puedo ver. En cambio, escritura es diferente porque tengo que ver la ortografía y el orden con el que escribieron, ¿de acuerdo? Démosle, pues, tercero...